Hola, hoy quiero que reflexionemos cómo tener ideas brillantes. Alguien agarró el reloj, lo unió al timbre e inventó el despertador. Alguien estaba pensando, estaba muy angustiado en una plaza, encontró un alambrecito, lo dobló e inventó el clip. Las ideas creativas. Todos somos creativos y podemos desarrollar ideas, porque al mundo no lo mueve el dinero, no mueven las ideas. Tres de los mejores principios que leí y escuché sobre cómo desarrollar el pensamiento creativo. La primera, ¿y qué pasaría si, y si lo hacemos hasta ahora, y si lo hacemos así, romper el paradigma establecido? Jugar con la posibilidad, no, no se puede, ya se hizo. Pero, ¿qué pasaría si, animarse al salir de lo establecido? Segundo, curiosidad, preguntar. Cuando estamos con alguien que tiene otro trabajo, o lee un libro que no leemos nosotros, preguntar cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Lo que sé y lo que no sé es un pozo, es un agujero que merece una respuesta. Cada vez que me hago una pregunta, se establece un deseo de llenar ese pozo de falta de conocimiento. Y lo último, el humor. La gente que se ríe, se divierte, por eso las mejores ideas cuando nos vienen, cuando nos bañamos, caminamos, nos divertimos, siempre tener papel y lápiz. A veces la idea creativa no sale pulida, y es el trampolín para unirla con otra y con otra. Jugar, ensayar con las ideas, y permitirnos crear. Los problemas no tienen una solución, sino que tienen muchas soluciones. Espero que les sirva.